Hola, hola mis hermanitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, como les había comentado en el último video del Mario Maker que hicimos, es que vamos a traer también juegos de terror al canal, mi gente. Y pues nada, vamos a empezar con el Dead Space, como muchos ya habrán visto en el título y en la miniatura, que seguramente los habré puesto ahí. Así que nada, gente, vamos a empezar con el Dead Space 1. Vamos a pegarnos aquí unos sustillos. Nunca lo he jugado, la verdad, jugué el 2. Jugué el 2, People, pero nunca había jugado el 1, así que nos vamos a ir directísimo a la vaina. Nos vamos a quedar, qué sé yo, unos 30, 40 minutillos. Vamos a echarle al juego y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Nos vamos a echar unos cuantos sustillos, así que vámonos directo para allá. Bueno, gente, nos vamos a poner aquí los dos audífonos. Vamos a poner el volumen bien altico y a ver qué onda, qué tiro. Vale, hermanitos, a ver. Vamos a echarnos una nueva partida y la vamos a jugar en la máxima dificultad que nos dejan. Nos vamos a echarla en difícil, a ver qué tal, qué tal nos va. Como les digo, nunca había jugado el Dead Space 1. Vamos a ver qué onda. Jugué el 2 y me lo pasé en la máxima dificultad, en esta extrema, creo que era que se llamaba, en la que solo se podía guardar tres veces. Pero eso fue hace muchos, 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 muchos años. Así que bueno, vamos a ver cómo va, cómo va. La historia también me interesa un poco. A ver qué onda con esto de las esfinges y estas cosas que más o menos me acuerdo. Pero bueno, pues vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, gente. Esta creo que es la novia del Isaac, ¿no? Me parece, si no estoy mal, esta es la novia del Isaac. Obvio, por supuesto. Sí, 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 cómo no. Ah, vale, claro. La primera va en el Ishimura. Empezamos en el Ishimura, gente. Nada. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Uf, mil personas a bordo del Ishimura. ¿Qué es eso? Será una antena abriada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévenos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Venga, nosotros somos el buen Isaac, que es un ingeniero aeroespacial, alguna cosa así. Uf, la ñonga. Y nosotros como si nada, hombre. Venga, me pongo el casco. Y tira, vamos tirando. O a pichurro, o a pichurro. A ver, primera vez que podemos controlarlo algo en Isaac. Caminar, correr. ¿Cómo corremos? Ah, ya, con los gatillos. Ok, ok, ok. Esto me diga a dónde ir. Vale. Ah, mira, aquí encontramos un botiquín. Uf, está muy cerca la pantalla. No hay nada por acá, no hay nada por acá. No hay nada por allá, no hay nada por allá. Vale, cállese señora, cállese. Vámonos. Ah, bueno, es verdad. Hay que recordar que estamos jugando en difícil, hermanitos. Así que... ¿Esto lo podemos abrir o no? Esto debería poderse abrir. Vale. No habrá energía en ningún sitio. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. A ver, ¿cómo hago eso? Desbloqueado, bloqueado. A ver. Vaya pirateada. Su madre. Ah, mira. Botiquín. Dinerito. ¿Qué es esto para guardar? No nos interesa guardar aún. Oh, yo recuerdo esta entrada. Claro, yo recuerdo esta entrada cuando jugué el 2. Porque en el 2 volvemos a esta parte. En algún momento de la historia. Sí, sí, ya voy. Huevo. Informe de daños. ¡Hombre! ¿De qué ordenador, brother? ¿De qué ordenador para encontrar tu leyenda objetivo? Pulsaje. Este ordenador. Vale. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monos raíles está desactivado. Hombre, a ver. Entran a una nave y se encuentran todo este desmadre. Lleno de sangre. Lleno de... De cosas raras. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado. ¿Y no se mosquean? No, no, no. Tranquilicémonos todos. ¿No se quedan con cara de huevones? ¿Qué ha sido eso? No estoy seguro. ¿Pero qué lo sé? No lo sé. En esta habitación hay algo. Ahí están los necromorfos. Dios santo, ¡obren fuego! ¡Disparad! ¡Nuestra energía! Ya. Pero a menos... Vamos. ¡Lo tengo! ¡Ahí sal! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre! ¡Puta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de la chingada, pero...! ¡Déjame correr! ¡No, no, 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 no! ¡Brother, brother, brother, brother! ¡Brother! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Uf! ¡Pero qué torpe! ¡Hijo de puta! ¡No, ya, Maru! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre! ¡La ñonga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No pensé que tan rápido me iba a empezar la madriza. Sinceramente. ¡Ah, mira! Ya tenemos un arma. ¡Uy, ya! Eso significa que a partir de aquí ya va a empezar el... Puñetazo, R-T, pisotón, R-B. Con este pisotuñamos, con este puñeteamos. Ok. Ok, la cortadora. Vale, y del 2... Sabemos bien que la cosa es cortarle los brazos a estos bichos. A diferencia de los zombies que siempre les matamos y les cortamos con... Bueno, disparándole a la cabeza. A estos se los mata... Cortándole los brazos. Cortándole los brazos. Importante. Venga. ¡Guantada! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Quieto! Barra de salud. Ok. Recogemos. Eso, ahí nos curamos con este botón de acá. Yo lo jugué en Play. La chingada. No, 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 no. Ah, vale. Este es uno de los... ¿Isaac? ¡Isaac! Ah, mira, él ahí está. Increíble, lo ha conseguido. Uf. ¿Isaac? Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. ¡Eh! Una ñunga. La Nicole está más muerta que... Mantaña de mapa para ver los objetivos. Vamos a ir rápido al mapa. Cambiar objetivo. A ver. No, este no es el mapa. Ahí está. A ver. Sí, ok. Vale, ok, perfecto. La misión, base de datos. Inventario. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, pues yo me acuerdo que estas cosas son panel de datos. Es necesario un bicho. Necesitamos ir a ver un bicho raro, un chip, alguna cosa así, para hacerle a la movida. Vamos a guardar rápidamente, rápidamente vamos a guardar. Allá, sí se ha guardado. Ok. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, papuchurros. ¿A dónde hay que ir para acá? Ok, vamos siempre al lado contrario. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ah, jajaja. Te va a creer tu madre que estás muerto, eh. ¿Sigues vivo? ¿Maldito? Otro guardado. Tantos guardados, hombre. Vale, sí, ya lo sabíamos, amigo. Ya lo sabíamos. Ok, vámonos. Ay, hijo de madre. ¿Qué es esto, güey? Ah. Isaac, ten cuidado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Apunta. Otra vez, por si no nos ha quedado claro ya por tercera vez de que hay que matarles con... Arrancándole los brazos y las piernas. No me gusta esto. Ok, avanzamos. Ok, avanzamos. Debo poder. Ok, aquí tenemos el estabilizador este. Con este estabilizador, sin mal no recuerdo, podemos ralentizar el tiempo. O, bueno, a la velocidad con la que se mueven algunas cosas. Creo que esa puerta no funciona bien, Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido. Ahí está. Ay, brother. Corre, corre, corre. Pasa. Si no que por las tuberías estas, por los ductos de ventilación, pueden salir un montón de bichos. Eso me tiene un poquito... Un poquito acojonado. Hombre, a ver, ¿y ahora dónde vamos? Para allá. Vamos a explorar un poquito por estas partes de aquí. Hijo de tu madre. Ay, no me gusta esto. No me gusta. No me gusta, no me gusta. No veo nada. Ya viene a la luz, 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 ya viene a la luz. Baños. ¿Queremos ir a los baños? Voy acojonado, voy acojonado. Vamos al de hombres primero. Ambotequín. Y no hay nada más. ¿Se escuchan? Estoy escuchando zumbidos. Susurros, no zumbidos. Estoy escuchando susurros, hombre. Cada vez que apunto escucha cosas raras este man. Ya sabíamos en el 2, recuerdo que este tipo sufría como de delirios, ¿no? Con la novia. Tenía delirios con la novia, pero... Bueno, a ver, valió la explorada porque sacamos unos billetitos. Y munición, bastante munición, que es muy importante en el modo que estamos jugando. Uf, aquí van a salir. Que te cagas. El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Sí, sí, sí. Una ñonga. Ah, estas madres eran para mejorar las armas y no estoy mal. O el traje. O algo así. Activar. Antes de activar esto, vamos a ver un poco por aquí, a ver qué hay. Fallo de funcionamiento. Ok, esto es para recargar la estabilización esta. Ustedes creo que sí que están muertos. Pero por si las moscas, los voy a pisotear. Si no me confío, ni de la madre. Me acuerdo que habían unos bichos que transformaron a los muertos en... En necromorfos, en zombies, en estos cosos raros. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí, ya. Si no sacamos esa catarra de las vías, colapsará todo el sistema. ¡Muévete! ¡Uf! Me había equivocado de botón, hermanito. ¡Uf! Quería... Quería... Quería paralizarlo y no... No, no, no. No, 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 no. ¡Brother! A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Si aquí lo detenemos... Supongo que lo que hay que hacer es esto, ¿no? ¿Otro huevón? ¡Uy, uy, uy! Me viene otro por atrás, me viene otro por atrás. Ah, no. Dejen de salir, hijos de su madre. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ya? ¿Así? No entiendo. No entiendo, no entiendo. Ah, ya. Espera, espera. Corre, 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 corre. Aquí me van a salir que te cagas. Isaac, lo has conseguido. El monorraí bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraí desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrase ahí fuera. Pum. Ajá. Yo creo que esa vaina está funcionando, ¿no? Nosotros tenemos que aguantar aquí. Sustitución completada. Creo que ya no. ¿Ya nos podemos ir? Creo que sí. Uf, el regreso va a estar que te cagas. Uf. ¿Y este huevón? ¿Qué? ¿Qué? Son esos como velociraptores. ¿Para dónde? A ver, vamos. Ok. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ok. No, no, no. Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Hombre, a ver. Espera. Ah, sí, por aquí era el otro camino que teníamos. Vale, ya está abierto este ascensor, que antes no estaba abierto. Ahora ya está abierto. El fucking ascensor. Vamos para abajo. En la plataforma de mantenimiento. Puras mamadas. Vete a la ñonga. Escucho otro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Hay otro? Hay esas bombonas que revientan. Me hace falta la cinética, creo que se llamaba. Bueno, esa madre para controlar los... Arrancar los pedazos de los bichos. Escucho otro. Escucho otro, escucho otro, escucho otro. Allá atrás. No me diste nada. Desgraciado, chuto. Desgraciado, chulo. Otro. ¡Ay, qué mamada! Puede ser. ¿Qué hay que hacer? Creo que estoy aquí nada más perdiendo balas. ¿Qué hay que hacer? Brother, ¿pero qué hay que hacer? Al ascensor otra vez. Al ascensor otra vez. ya 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 su 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 no no opa objetivo completo no me interesas aquí me van a salir un montón de bichos la madre darme cosas darme cosas no 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 déjame salir déjame salir quítate 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 ¿la que te parió? ya no tenía esa cosa para detener el tiempo a ver aquí hay cositas me interesa ¿por qué? oye estamos llenos estamos llenos de movidas espérense vamos a utilizar un pequeño vamos a utilizar un pequeño con un pequeño suficiente vale a ver ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? vale otro nodo que esto es para mejorar cosas y aquí tenemos la maquinita de mejoras para mejorar tus armas ok ok veamos ajá dae modo de estabilización dae ya tenemos el resistencia y aire resistencia esto es la vida ¿no? si esta vaina es la vida esta vaina es la la cosa esta que ralentiza el tiempo y esta vaina es la cortadora vamos a meterle aquí un puntito de daño porque si el daño siempre viene bien por ahora que vamos ahí medios justos le vamos a meter daño y capacidad a la ¿no puedo ir aquí? no puedo ir ahí bueno por ahora vamos a meterle daño y capacidad yes por ahora le metemos daño y capacidad y luego vamos al otro porque también quiero subirle la resistencia pero eso es Isaac trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informático se supone que con eso volverá a funcionar ¿verdad? sabía que me iban a salir pero un poco imprevisto ¿no? malditos bichos vámonos rápido al ascensor mucha huevada ¿por dónde? mierda 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 que duro que son estos ábrete puede ser hombre sigo escuchando vainas sigo escuchando susurros medios medios cojuros escucho 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 gente muerta ah vale ya estamos aquí otra vez hola es aquí la cosa si no vale ordenador de control de monorraíl conectado y ahora acá yes sistema de monorraíles de la nave reiniciado los vagones están operativos monorraíl llegando a la cubierta de vuelo cuarentena levantada genial ya estamos a bordo y en dirección al puente buen trabajo ¿y yo cómo voy? solo sáquenos de aquí con vida sí, claro vamos a guardar porque ya estamos cerca de la horita gente vamos a echar aquí una guardada y sí vamos a reemplazar vamos a echar aquí una guardadita vale está todo bien nos dijo que regresemos hacia la nave nuestra ¿no? vamos a ver porque aquí tiene que pasar algo segurísimo 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 brother en el siguiente guardado lo vamos a dejar hasta el siguiente guardado people así que vamos a irnos de una mariluna avancemos a ver si llegamos a un siguiente guardado y lo vamos a dejar hasta ahí hermanitos ¿qué está lloviendo aquí? está todo desmadroso claro cierto es verdad que aquí estaban los bichos estos no me gusta no me gusta tengo otro atrás 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 me la sabía me la sabía me la sabía es que los vio venir hijos de su madre lo escuchaba lo escuchaba maldito oye en serio no tengo la cinética esta que vaina eso ayuda a ahorrar full balas porque yo no sé que tanta escasez de balas vayamos a tener en la dificultad difícil no sé si es la máxima Isaac llegamos al puente esto es una pesadilla no hay supervivientes intentaremos acceder al ordenador del centro de mando desea lo fuerte hombre claro vale llegué al punto de guardado gente vamos a revisar un poquito por aquí a ver qué hay por aquí hay un poco de recursos no estamos mal la verdad no estamos mal no lo hemos hecho tan mal no me no he manqueado tanto no he manqueado tanto hermanitos vamos a ver por aquí creo que aquí había otra cajita que nos podría servir yes oye aguanta como brother pero pero dale what como que no puedo parece que el puñetazo no hay como dirigirlo hacia hacia donde uno por puta tu madre what ya no vuelve a salir huevo madres es que a donde hay que ir ah claro es que hay que ir para allá ok a ver hermanitos lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy por el video de hoy así que bueno le vamos a puchar a un buen guardado vamos a guardar acá por si acaso y pues nada hermanitos eso es por el video de hoy espero que se le hayan pasado bien que se hayan pegado unos cuantos sustos porque yo sí que me pegué unos cuantos sustos nos vemos en un próximo video continuando la saga de Dead Space y por supuesto también los fines de semana que vamos a estar subiendo Mario Maker un poco de plataformeo y un poco de terror en el canal así que nada mis hermanitos nos vemos en un próximo video que tenga un buen inicio de año y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!